Hola, yo soy Susana Quintero y soy la curadora del 14 salón Supercables Jóvenes con FIA, que este año se titula Utopizar la Utopía. Estamos aquí en la sala de arte del Centro Cultural Corbanca, preparándonos para inaugurar el 14 salón de jóvenes artistas, Supercables Jóvenes con FIA, que inaugura el sábado 11 de junio a las 11 de la mañana. Son 26 artistas jóvenes, 45 propuestas contemporáneas, 2 artistas de invitados y es una oportunidad maravillosa para que estén aquí enterándose de qué pasa en la contemporaneidad venezolana. Va a estar abierta hasta el 17 de julio y tienen la oportunidad de venir de martes a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde.